...en la bodega, celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserve en el 91 871 5604. Recuerde, en invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. De doce y media a dos de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza. Doce del mediodía, cincuenta y tres minutos, medios días, sintonía. Onda Cero y Radiosuristemadrid.com ¿Qué le parece si en este instante lo que hacemos es preguntar al pueblo? Preguntamos al pueblo, la radio pregunta, el pueblo responde, el pueblo responde a la radio que pregunta. La radio de moda, sintonía de Onda Cero 100.0. ¿Y sabe usted por qué es la radio de moda? Porque somos, está mal que yo lo diga, pero somos los mejores. Estamos rodeados de un equipo fantástico, de un equipo de profesionales de primer nivel. La radio pregunta y el pueblo responde. Hoy, queridos amigos oyentes, sacamos los micrófonos a la calle y preguntamos la siguiente cuestión. ¿Sabe usted qué significa la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? ¿Cone usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Pues sí, la verdad que sí, claro. ¿Me la podría explicar? Pues el que no hay que reírse de nadie, solamente, pues, hay que reír, ¿no? Pero no de nadie, sino simplemente de nosotros mismos, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y usted la suele utilizar, expresión? Pues no mucho, la verdad, no mucho, no. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Bueno, un poquito, ¿no? ¿Y me la podría explicar? Pues porque, quien ríe el último, pues ríe mejor. ¿Y suele usted utilizarla mucho? Un poco. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Sí. ¿Y me podría usted explicármela? Bueno, pues sí, es que ahora yo me he liado. ¿Se ha liado? Pues mejor reírse, ¿no, hija? ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Sí. ¿Y qué me la podría explicar? Pues... ¿Cuatro opuestos? ¿No se le ocurre? Pues nada, no sé, chico. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Sí, es un dicho. ¿Es un dicho? Es un dicho, claro. ¿Y me podría explicar qué quiere decir? ¿Que quien ríe el último, ríe mejor? Pues porque yo pienso que la gente, el que vaya a hacer algo, alguna historia que tenga que hacer, yo qué sé, cómo explicártelo. Yo es que no sé cómo explicártelo. Hay gente que dice, tú no te preocupes, que ya me tocará a mí de reírme. A ver, o sea, hay gente que se quiere vengar o lo que sea, y dice, el que ríe el último, ríe mejor. ¿Y usted ha reído alguna vez el último? Bueno, yo en eso no tengo malicia. No voy por ese derrotero. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? El que ríe el último, ríe más fuerte. No hay igual. ¿Y me podría explicar qué quiere decir la frase? La frase, que se ríe de lo que ha dicho el otro. ¿Y usted ha reído el último alguna vez? Bueno, todo depende. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último, ríe mejor? Pues es que no tengo ni idea ahora. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe el último, ríe mejor? Sí. ¿Me la podría explicar? Pues te puedo explicar de que uno se ríe, y ríe más el que ríe el último. ¿Y usted ha reído el último alguna vez? Yo últimamente río poco. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último, ríe mejor? Sí. ¿Y me la podría explicar? Bueno, el que... El que deja las cosas pasar, al último le sale mejor, ¿sabes? Algo similar, ¿no? O sea que... ¿Y la suele utilizar usted mucho? Algunas veces, cuando me hacen algo, prefiero mantenerme y decirle eso, ¿no? Para... Que puede venir el beneficio para mí. Bueno, bueno, como nos gustan las expresiones a todos. Y es que ya sabéis que tienen mucha razón, y que nunca se suelen equivocar. Y esta, además, habéis dicho que la conocéis y que la usáis en muchos momentos. Claro que sí, porque expresa en ciertas ocasiones exactamente lo que queremos mostrar. Y es que el refrán, quien ríe el último, ríe mejor, significa que no es recomendable cantar victoria antes de tiempo. Porque muchas veces podemos pensar que ya hemos conseguido algo, y resulta que si los hilos no estaban bien atados, o todavía no se había hecho todo al 100%, al final esos planes pueden caerse. Por ejemplo, decir, me voy a vivir al Caribe, y ni tenemos el billete de avión, ni la casa, ni nada. Total, que al final ese plan decae, y los amigos dirían, Si es que quien ríe último, ríe mejor. Aunque también puede significar que la vida da muchas vueltas, y una persona que ahora está arriba, en cuestión de tiempo, puede estar abajo. Se suele utilizar para las personas que fardan de un triunfo, para advertirle que las cosas no acaban ahí, sino que puede pasar cualquier cosa. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora, para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com Las mejores preguntas, y las mejores respuestas. En la sintonía de Onda Acero, 100.0, y radiosurestemadrid.com, radiosurestemadrid.com, y la sintonía de Onda Acero. En este instante son las 12 y 58 minutos. Una hora muy bonita, para que usted escuche esto. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta.